Esto es pa' los que me tiran Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hey, si tengo dinero y se lo regalo A todo mi cuero como quiere malo Si meto, si fumo, si rapo, si huelo, si bailo, si gozo, si halo Van a tener que mamarlo Vendrán que yo te haga arriba Ustedes no son los delivereos Hasta llevándome a vivir La riqueza me la da quien Cuando me ven en el Mercedes-Benz Tú quieres tumbarme y eso está bien Pero ya es muy tarde, me monté en el tren Taten troten que yo ando en los bultos Cero tigueraje de paloma oculto A mi hermano, Tokio, te ponemos el punto Levanta tus tragos, ven, brindemos juntos Como quieran hablan, como quieran dicen Como quieran hablan, como quieran dicen Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Esto es pa' que sufran los chismosos, los envidiosos, los habladores, los lleva vida Esto no es pa' el que quiere Esto es pa' el que puede Me dicen que le bajé la actitud Pero yo solo sé cómo le llego al atajor Le pica cómo es que brilla mi cruz Y yo desplazándome arriba de sus aguas de forma tranquila con esos jesús Que hablen, digan, sufran, lloren No me suman todas tus opiniones Venga a ti con frente a estos leones Es que se puede morir Si mi nombre lo ponen en su boca Me tienen que oír Critican el final, son todos mis copias Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen, digan, hablen, digan, hablen, digan Hey, man y yo, me capo y se retea Dímelo en el test, que ilusen Hey, 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 hey Stay in the sound Y volvió el chaval Ni pa' allá o a mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan, vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destrozan Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura? Hoy he tomado la mejor Decisión para mi paz Consciente de que quiero darte todo Comenzaré con darte la libertad Es imposible que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo Pero tú eres insatiable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesites Es una arregla lotada Que intente complacerte Con ti te rompelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Es imposible Es imposible que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo Pero tú eres insatiable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesites Es una arregla lotada Que intente complacerte Con ti te haré un pelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Lo que tú necesites Lo que tú necesites Es una arregla lotada Que intente complacerte A ti te haré un pelele A ti te haré un pelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Dilo dos besos de la suerte Y volvió el chaval Ni paya o a mirar Con sentimiento Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Y no sirvan mi bebida porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Llama de amargura Llama de amargura ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado a una enfermedad que no tiene cura? Ven Montilla Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me voy a encontrar conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Y no sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me sangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Llama de amargura ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura? ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado? ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado? ¡Pero qué es esto! Dije que tú no sabes Te hito Tú no querías bachata Tomo bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo, pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo, consigue lo que tú quieras No te hace inteligente, pero paga universidad No te compro educación, pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata o piensas que sin ni uno Se pegará esta bachata, se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor José Luis Lallanes, ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio crean en mi música Que voy pa' Paniagua estudio No te compro la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, él no te compra un amor Pero mujeres por viaje no te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, me analice con cuidado Son muchos cura y pastores, no tu dinero ha comprado Lo mío, lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Ah, ¿pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco, mami Peito dice que la vida es muy buena, pero con dinero es más Yo tengo una condición que con nada se me quita Donde quiera me persigue esta condición maldita Es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento que la quisiera coger Es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero es una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero es una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Tú sabes que es el ayane Un concepto Pero bueno Por su nombre de mujer, ¿qué pasó ahí? No, soltero Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuit le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No hombre que va soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograr Y si alguien podía lograrme Tú sabes que ese era ya Cuando prenden las velitas Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina El camarero dice Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye te adoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Es de ya quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida Es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Oye Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha De esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir Wow Empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo no sé Soja porque te lo han bruto Muchachos Por su comportamiento Que de ahí nunca pasa Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe En Dios y en ti Mañana puede estar parado Este consejo Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes Detrás de tus sueños Y a ti temprano llegará tu tiempo Wow Oye Robertico Sí Tú sabes lo que dirán esa gente Que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso yo no soporto ese besito Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es la llana Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Que he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin teborra emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos ¡Ay, mamá mía! ¡Luis Maniegua! ¡Pásame esa botella, ven! Y dile a José Luis que la llane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin teborra emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis que la llane Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Tú sabes que es el hallare Un concepto Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempestad Así como enrumpe el sol en las mañanas Dejando a su paso todo en claridad Cual soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Mancaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de un pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo Que vinagre y el Todo depende del color del cristal con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que se me sienta y su príncipe azul Romeo y Julieta Todo un déjà vu Quise que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad En casa del pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que es la llame Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Dicen que el haber nacido es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Para malgastarla y sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes te debes sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dolor sexo con vino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Creece mi musica! ¡Una cuota digital! ¡Bachata con Huataca! Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda Y le gusta a la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda Y le gusta a la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Fuimos pa' México, güey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto, esa es la rutina Trontes tus zapatos que se han colorado No importa que tú no estés combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Tú sabes que es el ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como es Esto es una vaina que está como es Esto es una vaina que está como es Que maldita nota Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi rito te ejecuta Poniendo fuego en tus cabellas Para perder la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perder la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Ay, no, 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 no Sube, bajaba y sube Sube, bajaba y sube Sube, bajaba y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lleva, baja, baja y sube, sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube, arriba, abajo, arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! LLEVA, weak, baja, baja y sube, sube, baja, baja y sube Siempre que suenan los cueros, se ponen lleno la pista Los hombres desacataos, van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita, todo el mundo gozando la pista Con el valdir de la conejita y la cereza Con la tiguerita y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Con el valdir de la conejita y la TRAJITA Y la tiguerita, todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, de la conejita Y la chamaquita, y la carajita Y la tiguerita, todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román Y beauty hacia ti Allá eres que soy loco con las urmejas Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo Yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamar a san Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia Perfumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la chamaquita y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Que la llane Modo cabra Un cabra Y un viaje de santoquillao Pero con la coneja Jejeje Y eso maestro Raúl Todavía no es nada Ahora yo quiero Que todo en reverencia Prendan velas y melones A esa santa coneja Prendan velas y melones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayde La santa coneja Pío, pío Vamos tú eres la vuelta Por allá por Cuba Manda yema ya En Santo Domingo Santa Toquilla Dicen los muchachos Ya me voy mamá La santa coneja Me acompañará Los santos padronos Los santos padronos Ya se revelan Con la santa coneja Todos se guillan Y en la santa corte Están armando un plan Pero que de esta vuelta Ya la de este rango Prendan velas y melones A esa santa coneja A esa santa coneja Vengan velas y melones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta William Promos Y la conejita Y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de las carajitas Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita Y la chamaquita Y la conejita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de las conejitas Tú sabes que es el ayane Un concepto Ay, se pegó Crelepi Music Una gota digital Tu sabes que es el ayane Un concepto Traigo en mis manos Un par de alas Que te voy a regalar Un universo Donde te invito a volar Junto a la estrella Que a ti te acompañará Mi cuidado También amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín de elementos Que no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino Que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones Que debes tomar Para que seas feliz Y si es que alguien Te importuna Pues le chingamos Su madre Porque antes Que la llane Tú sabes Que soy moreno Que concepto eh ¿A poco no? ¡Yarre! Vas a encontrar en tu camino Muchas pruebas a superar Y miles trampas Que tú tengas que esquivar Pero una luz Siempre te acompañará Y una mano Que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín de leve Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino Que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones Que debes tomar Para que seas feliz Y en esos tiempos Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero hazte saber Que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino Que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones Que debes tomar Para que seas feliz Y no olvides Que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que cambiar Y si llega ese momento En que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you and I Would have thought That this would have happened So there for years That this would have happened You and me You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo Gira Porque tú respiras Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos Un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo Gira Porque tú respiras Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos Un solo destino Dos extraños tan distintos Abra todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo No hay oscuridad Gracias.